Bueno, yo creo que lo más difícil es cuando a uno le preguntan que defina su cine, porque yo creo que somos los menos indicados para, digamos, para valorarlo o para justificarlo. Bueno, yo lo que trato cuando hago películas es de conseguir una serie de objetivos y lo que analizo mi cine es en función de si he conseguido sus objetivos o no. Cuando lo analizan otros lo ven, otros lo ven de distinta forma. Yo si tengo que decir algo de mi cine diría que lo que intento, no sé si lo es, pero lo que intento, es de alguna forma que sea un reflejo de las personas y de la sociedad que me rodean y que estamos viviendo. Es decir, un cine que se pueda acercar un poco hacia el humanismo más que hacia otro tipo de cine. Puede haber acción, he hecho, por ejemplo, quizás en películas más activas puedan ser Historias del Cronen, pero bueno, porque venía dado por la narración y por los personajes. Pero fundamentalmente cuando busco una historia lo que me motiva y lo que define la historia para mí son los personajes, no la acción. Quizás lo más complicado me ha resultado precisamente por eso rodar las secuencias de acción. Tanto por ejemplo en Historias del Cronen que teníamos muchas secuencias de acción dentro de coches, acabé de los coches hasta las narices y dices eso de nunca más volveré a rodar con coches, porque había escenas muy complicadas y con dobles y no es un tipo de cine al cual yo esté acostumbrado y me resultaron bastante, bastante complicadas. Y después en las demás películas la verdad es que ha habido bastantes situaciones que han sido complicadas, pero complicadas por tratar de conseguir que se expresase aquellos sentimientos y aquellos comportamientos que realmente andábamos buscando. Pero soy una persona que ensaya mucho con los actores antes de empezar las películas y en esa medida de alguna forma tanto los actores como yo ya nos conocemos y sabemos lo que buscamos y puede haber veces que nos atasquemos o por los actores o por mí o por el equipo en algún momento determinado, pero como sabemos qué es lo que buscamos, repetimos y repetimos. Bueno, en un momento determinado tenía un poco el Guinness español de las repeticiones, sobre todo cuando se firmaba en 35, porque hice 57 tomas de un plan. En 35 eso era para que el productor realmente me hubiera despedido, pero vamos, como digo, más que dificultad era conseguir un poco el clima y el ambiente para que la escena tuviera la atmósfera y los sentimientos que buscábamos y que todos sabíamos. De que el cine debe reflejar parte de lo que ocurre en nuestra sociedad. Quizás una de las razones por las cuales yo me decidí ya de mayor a hacer cine fue el descubrimiento del neorealismo italiano. El cine para mí desde pequeño había sido como una evasión y una ventana en donde conocías ese mundo al cual no accedías. Yo vivía en un barrio pequeño, en una ciudad pequeña y el cine de alguna forma era esa ventana y ese escaparate de conocer otras vidas, otros mundos, otras sociedades y en ese sentido me interesaba y me sigue interesando y gustando el cine. Pero cuando descubrí el neorealismo italiano me di cuenta que el cine también servía para reflejar unas realidades y unas condiciones humanas con las cuales yo me identificaba ideológicamente y personalmente mucho más y quizás por eso todo mi cine de alguna forma tiende a servir un poco como reflejo y espejo de la sociedad en que vivimos. Hombre, yo creo que a lo largo de la vida vas conociendo y el cine ha ido evolucionando. Es decir, yo me crié y crecí con el cine moderno, lo que se llamó el cine moderno, el cine de autor. De alguna forma eso me influenció muchísimo, pero luego ha llegado el posmodernismo, ha llegado el cine minimalista, ha llegado diversas, muchísimas tendencias, cada día duran menos y cambian más y yo creo que uno debe estar abierto a todo eso, es decir, a todas esas corrientes y a todos esos movimientos y de alguna forma te influyen, es decir, unos más, otros menos, unos te gustan más o te identificas más y otros menos y yo creo que la forma de hacer cine, de contar las historias de cuando yo empecé o de cuando yo veía cine en los años 60 y 70, en nuestros días, ha cambiado muchísimo y lógicamente tratas de incorporar a tu entendimiento del cine todas esas nuevas formas de contar y de expresarte a través de la imagen. Bueno, yo creo que el cine español actual, como en general la mayoría de los cines, está en un momento, digamos, de adaptación, tanto a las nuevas formas y a los nuevos sistemas de producción como a las nuevas tendencias que están surgiendo. Yo creo que cada vez más el cine se está, digamos, se está diversificando a extremos, digamos, se hace un cine o bien de blockbuster fundamentalmente dirigido al consumo del gran público o si no, se va cada vez más a películas de muy bajo coste, las que se denominan un poco long cost, en donde prácticamente son películas que después muchas de ellas tienen dificultades incluso para estrenarse o para distribuirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo que venía moviéndome, yo y mucha gente que veníamos moviéndonos en la zona media, es decir, en un cine que yo creo que hasta principios de los años 2000 se podía hacer y se podía amortizar, que era un cine que tenía un coste, digamos, aceptable y que se podía amortizar en el mercado, hoy día prácticamente es imposible, es decir, o haces películas muy caras que tienen un lanzamiento y una distribución con grandes costes o si no, haces películas muy pequeñitas en donde prácticamente la inversión es mínima. Y yo creo que el cine español participa de esta situación que, como digo, no es exclusiva nuestra, sino que se da y es una tendencia generalizada en todas las cinematografías y entonces estamos asistiendo, por un lado, al surgimiento de un montón de directores nuevos que realmente, sobre todo en este cine un poco más marginal y más de low cost, están haciendo cosas realmente muy interesantes, pero que desgraciadamente no tienen una mucha repercusión, digamos, en la taquilla y en lo que es la recaudación, sin embargo, por otro lado, existen también películas que tienen una gran repercusión en taquilla, ahí tenemos desde lo imposible, ocho apellidos vascos, etcétera, etcétera, que son esa otra parte del cine donde prácticamente está dedicada más hacia el consumo, la comercialización. Yo creo que hay dos momentos claves en la decisión de hacer cine. Uno fue hacia los 14 años cuando te planteas eso tan terrible de que voy a ser de mayor en la vida y bueno, yo era hijo de una familia obrera, vivíamos en un barrio de Pamplona, no teníamos dinero, mis padres no tenían dinero y entonces cuando planteé eso a mis padres, vivíamos en ese momento colindantes con el psiquiátrico de Pamplona que le llamábamos la casa del tejado colorado porque tenía un tejado muy rojo y entonces les planteé eso a mis padres, se miraron y mi madre le hizo así a mi padre y le dijo, lo vamos a tener que meter en la casa del tejado colorado porque era una locura plantear eso y entonces mis padres me convencieron con buen criterio que estudiase algo acorde a la situación económica, estudié electrónica, viví muchos años de la electrónica, reparaba televisiones, los primeros ordenadores, pero siempre el gusanillo del cine seguía asistiendo. Me compré un Super 8, hacía cosas en Super 8, montamos un cine club en el barrio y bueno, pues a la edad esa tan crítica también de los 33 años que murió Jesucristo, yo creo que son edades muy... pues dije, ¿qué es lo que quiero hacer en la vida? Pues hacer cine, había hecho ya varios cortos y entonces me planteé escribir un guión y en aquel momento estaba dando clases en el Politécnico de Pamplona de Electrónica, lo abandoné, pedí una excedencia y entonces me dediqué durante un año a intentar sacar adelante la primera película de ficción que era Tassio, a ver qué es lo que ocurría, si no volvía a la enseñanza, afortunadamente la película funcionó muy bien y entonces bueno, pues seguí, seguí y aquí estoy. Es muy difícil dar consejos y más así en general, pero si tendría que dar uno sería que uno sea sincero consigo mismo y haga el cine que le sale y el cine que le gusta, es decir, que no se deje mediatizar ni por lo que le digan tanto los profesores como el resto de los compañeros, ni por las modas que haya, ni por las tendencias que haya, sino que sea absolutamente sincero y siga adelante con aquello que cree. Muchas gracias. Vale, muy bien. Gracias.